¿Qué es la desgracia ajena? ¿Qué es la desgracia ajena? Vieron que nunca la alargan. Y son raros los que tienen hijos. Y este era tan tartamudo que llega al consultorio y ve uno medio amigo y dice ¿Qué tiene? Cistitis. ¿Y eso qué? Lo mismo que lo tuyo pero haciendo pis. Entra en la farmacia y dijo Buenos días señor. No quiero que me vende una jañaña que tiene tapa roja a agarar a la parte de atrás cuando vienden los brrrrros, cuando vienden los brrrrros, cuando vienden los brrrrros y los chávezes de tapa roja para tomar. ¿Cómo dijo? y me pueden vender una jañaña en chile tapa rosca a la parte de atrás cuando vienen los brrrros y los latas de chile para tomar ya lo tengo, ya lo tengo, le dijo el farmacéutico me lo después de decir un poquito más pausado si, yo quiero que me venda una jañaña la parroja a la olada para atrás cuando vienen los brrrr y los latas de chile para tomar clarito, clarito oiga señor mire, dígamelo todo de nuevo buenas tardes señor yo quiero que me venda una jañaña es decir, esta parroja a la olada de la parte de atrás cuando vienen los brrrr y los latas de chile, ni una palabra por ahí el farmacéutico dice, no, no, no se enoje enseguida voy a solucionar lo suyo se acuerda que en el bar de al lado había un muchacho que era también así, pobrecito, gangoso entre estos se entenderán, dijo Raulito vení un ratito por favor me voy a Pernambuco que te vas a Pernambuco no, me voy a Pernambuco atiéndemelo ese señor que está en la farmacia que yo voy a buscar los cigarrillos que box, filtro, pretexto se parapeta contra el portal y lo escuchaba a los dos ahí abajo, jañaña bueno, ¿a dónde era, jañaña? vení mi boca a mí saca cosa de la estantería paquete, cobra, lo despacha, se va farmacéutico lo ve salir con el paquete y dice, Raulito, ¿qué es lo que lleva ese señor? jañaña viene la parroja ahora, hola, la pandeja Andrango también de los brrrr también de neta